bueno a ver si le esquivo la era al taric es muy fácil matar a la jinx más tengo que esquivarle al taric y ya está y puedo matar muy fácil la jinx es mi única condición para ganar boludo en la botline obviamente o sea la partida no sé para la bot es esquivar el stun a taric y tirar otro a la jinx y darle todo ya me comí un radaño y todavía no soy nivel 2 ah bueno como se fue el eteada por favor estamos bien esta partida arranca bien ya tengo la mierda de esta minuto 3 estoy bastante piola igual que compasos le hicimos a la jinx que pasa que agarras todo el exhausto en el taric boludo pero no quería ese vallo ah el shaper eso que pega a serafin boludo por dios que ajo que da ah esta reina no nice me gustó esa ulti me encantó esa ulti la verdad que lucia ni serafin me parece un buen combo casi box out no me quedé sin manada boludo me quedé sin manada no me quedé sin manada boludo me quedé sin manada boludo me quedé sin manada matalo bien bien iré todos los combos cuando ya tenía toda la ulti del coso boludo uy mata ay que ojete esto flash que ojete ole jinx a donde la verdad que te lleno no me hago mucho el puto que puto che como que milinos ha sacado mucho objetivo todo bien puede ser 4-1 todo lo que quieras pero sacame un objetivo rey es atrevido ay no me llego a voltear que hija de puta me llego a voltear si la vex me quiero voltear no lo vas a hacer bien me voy a escapar y yo rompí algo mi cindra el orto tiene un orto no que mufasa que soy che ojo ah bien no cae que troll que soy por favor igual los que más rompe pelotas en la partida son la cindra y la cindra porque la verdad que los demás no hacen mucho la cindra es la que más se está haciendo párenlo 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 como fedí al morde la verdad que lo refedí amigo yo soy un boludo porque no me estoy armando sin mi tarra es obvio me voy a matar si me armamos sin mi tarra no vex no bien no si no tendrá ulti no la mate boludo no puede ser no la mate boludo no la mate no la mate no la mate la cindra boludo donde capo uy llegaba de eso sabes como me cogía como me iba a matar se me daba eso boludo como me cobré esto así salvo a ver si me salvo el morde ay me la veas a ver me la veas a ver me la veas a ver boludo uy soy surfing si la cera carajo boludo tenía eso boludo mal puto de mierda me cagaste patando la parte hoy todo escudo ante el mierda ahora apoyar boludo ojo no 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 hicimos cualquiera boludo no hicimos cualquiera amigo hicimos re cualquiera boludo no bardeamos banda ahí boludo yo no puedo ofenderse ni pedo como mucho mato a Jinx pero muero antes ni la mato boludo ni la mato ni la mato boludo es increíble ni mato a la Jinx boludo no no puede ser ay boludo como nos cago saca este Jax boludo esta re tanque amigo se van a coger al uy como me mato boludo como me mato como me mata boludo como me mata son 3 son 3 son 3 bien dale sin saca por favor dragón boludo lo único que te pido yo te robo a Jinx porque te mato boludo yo no quiero ser más de leche nada pero con lo mal que estoy jugando yo creo que esto no lo vamos a ganar ni en pedo boludo perdón por rotearla tan baja pero la verdad que estoy haciendo esta partida boludo está muy difícil de remontar tenemos que ganarla tener varón y empujearlo todo como unos forros boludo empujeando si siguen cagaron cagaron eh no no tengo más ángel boludo esto es imitar concha de la luna amigo mi hijo muerto yo también me pongo siempre al rango del la ulti este hijo de puta boludo bien bien por cintra oh si baile y jack está haciendo un packador baile y jack está haciendo un packador ay dios estoy haciendo cualquier cosa boludo agín de mierda boludo 10 segundos me faltaban boludo parece que no pego nada boludo pero la verdad que tengo daño pero como vivo muerto boludo no puedo hacerlo no puedo hacerle daño y pero están queriendo que vayamos todos a jack para sacar el varón boludo y que así lo grabamos boludo es increíble boludo ay el insect el insect amigo el insect boludo bien tengo algo personal con ese hijo de puta bata muestra eso se queden todos haciendo dragón en vez de pusher una línea boludo como que todos muertos nos van a robar necesitamos hacerlo rápido igual sacamos algo o sea igual si llamó tirada torre y un inhibidor sería buenísimo pero si llamó hasta tanto no se ven no se ven no se ven no se ven que rollo bien bien linda 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 ahora si lo llamó a ver acá remontamos acá remontamos somos 5 contra 3 o sea deberíamos ganar no se si puedo salvarlo linda si no tengo ultimo me mata boludo bien bien matamos ahí en medi y ganamos che como está salvando ese hijo de puta boludo tiene la suerte listo ganamos GG gente GG si gano ahora pushar y si gana son el morde y a jing podemos ganarla acá linda 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 no caí no tiene no 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 aguanta me persona con esa hijo de puta se lo quiero matar va puto te manté yo encima me manga de forro boludo que lindo ganar esa partida boludo por favor por un momento pensé que la perdíamos boludo te juro por un momento pensé que se perdía boludo en el momento que estaba tirando las dos torres Que estaba yo solo Contra tres Dije nada Que alivio Que alivio Fui top damage Mirá Increíblemente Fui top damage Fui el que más daño Hizo el equipo Y yo me lo creo Muchas gracias por el video Si te gustó Mirate este otro video Que te voy a recomendar Acá a YouTube